La entidad quintanarroense carece de un sistema de monitoreo de calidad de aire con información confiable, histórica y de largo plazo para conocer los niveles generados de contaminantes a la atmósfera. La falta de un programa de gestión de este tipo pone actualmente al Estado en una condición de rezago como uno de los dos únicos que no lo tienen en todo el país. En el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad de Aire del Estado de Quintana Roo, ProAire 2019-2028, se reconoce que la percepción es que no representa un problema grave por las bajas altitudes, la dirección y la velocidad del viento en Quintana Roo. Pero también se advierte quien pide una materia de salud pública establecer una relación con las infecciones respiratorias agudas de la población. Para el Instituto de Ecología que elaboró la manifestación de impacto ambiental del tramo 7 del Tren Maya de Chetumal a Escárcega, la actual red de monitoreo de calidad de aire es de bajo costo. A pesar de existir una decena de estaciones, no se genera información suficiente para saber el estado actual ni el poder determinar una tendencia histórica. Hay tres estaciones en Otón-Pompeyo Blanco, dos en Bacalar y en Benito Juárez, y una en Solidaridad, Puerto Morelos y Cozumel, de las cuales no opera desde hace años. Con información de Marco Antonio Barrera, realización de Manuel Climaco, Luces del Siglo.